Soy Gloria Rojave, facilitadora de Escuela de Magia del Amor. En estos 40 días de reflexión, solo la comprensión evita la destrucción. Esto sucede porque cuando las fuerzas están en oposición, en el momento en que alguna fuerza pierda algo de su poder, entra un proceso destructivo por la fuerza mayoritaria. Y por eso es que a lo largo de la historia de la humanidad vemos las invasiones, las conquistas, las colonizaciones. Es cuando los pueblos con más fuerza invaden y arrasan a los que tienen menos fuerza. Entonces entran en total desarmonía hasta que vuelvan a equilibrarse porque vuelven y tienden nuevamente a un nivel de equilibrio en el aspecto social. Cuando ya se mezclan las culturas y las razas, siempre aparecerá el equilibrio. Entonces la armonía llega. La comprensión evitará toda destrucción porque evitará que las creencias que existen entre todos los seres nos demos cuenta que son solamente necesarias para la experiencia de cada quien que vive en su propia correspondencia. Eso solo lo puede hacer la comprensión. Aquí nuevamente llegamos al punto del amor. Para que yo pueda comprender que necesito respetar una experiencia diferente a la mía, por indeseable que me parezca, necesito tener suficiente sabiduría y suficiente amor para hacerlo. Es imposible comprender sin amor. Si hay sufrimiento y si hay miedo no hay amor. Cuando voy al violento, al deshonesto, al delincuente y lo respeto, entro en armonía con él o de lo contrario, entro a medir fuerzas con él. Y yo le sugiero a las personas que no mías fuerzas con nadie, sino que entran en armonía desde comprensión. Como les decía en estos días, el hecho que tú aceptes algo no significa que estás de acuerdo. Es que yo necesito llegar a aceptarlo totalmente para poder aceptar algo o alguien cuando no estoy de acuerdo. Cuando yo no estoy de acuerdo con alguien, lo que necesito es una ley superior y esa ley es la ley de amor. Porque para que yo pueda aceptar aquello con lo que no estoy de acuerdo, necesito haber comprendido que no existe el mal. Y no puedo comprender que no existe el mal desde la ley de armonía, ni desde la ley de correspondencia, ni siquiera desde la ley de evolución. Necesito irme a la ley superior, que es la ley que le origen a todo el universo. El amor. Sin embargo, esto fue lo que aprendimos de la cultura. Lo opuesto de la maldad es la bondad. Yo me siento muy bueno tratando de evitar que alguien haga algo con lo cual no estoy de acuerdo. Simplemente no me doy cuenta que no estoy de acuerdo desde mi punto de vista. Independiente de lo que esa persona esté haciendo, puede ser positivo o no. Eso es lo que yo creo. Ahí es donde entramos en conflicto. Voy a decir algo en este momento, que aunque nos suene muy extraño, nadie está haciendo nada incorrecto ni malo. Todo ser humano, por equivocado que esté, por ignorante que sea en el momento, por violento que sea, está haciendo lo que le corresponde hacer. Y lo que está haciendo, con lo mejor que sabe hacer, es de su ignorancia. El problema es que cuando yo no conozco el aspecto más global del universo, lo católogo como malo, como indeseable, como algo que no tendría que existir. Entonces, ahí es donde creemos que si los malos desaparecieran, tendríamos paz. ¿Y quién es malo? Porque entonces pensamos que cuando un bueno mata a un malo, entonces cuando algo mate, ¿a quién? ¿Y el bueno dónde pasa a ser malo? ¿Y cuál es el hilo invisible tan delgado entre ser bueno y ser malo? Pensamos, por ejemplo, la pelea que hay con los que llamamos los malos, la guerrilla y el ejército, como pasa en nuestro país. Entonces llegan y dicen, a boca abierta, fueron dados de baja 20 guerrilleros. ¡Ey, venga! ¿Quién les dio de baja a esos 20 guerrilleros? Seres de luz, ángeles, maestros. Les dieron de baja otros compañeritos de esta escuela que se llama Vida, que creen que si nos tomamos la justicia por la mano y volvemos a lo mismo, es imposible pensar que podamos acabar la violencia con violencia. Es imposible pensar que la violencia surge de los demás. Es imposible pensar que la desigualdad surge por culpa de o por responsabilidad de unos pocos. Nosotros dentro de nuestra propia mente, dentro de nuestra familia, de nuestro entorno tan pequeño, comparado con una sociedad completa, con una cultura completa, con un planeta completo, generamos desigualdad en nuestra familia, en nuestro entorno, en el desprecio que proyectamos hacia las personas de la familia, que son el contraste, el drogadicto, la que tildamos de la sinvergüenza, el que nos parece irresponsable, el que es diferente, el que nos genera el maravilloso contraste, para que podamos amar incondicionalmente a pesar de las diferencias. comprender es algo absolutamente grandioso. El hecho de que yo no estoy de acuerdo con lo que tú hagas, no significa que no te puedo aceptar y no significa que no te puedo respetar. De tal forma que hasta puedo limitar el espacio, alejarme en paz, en paz. Entonces la gente a veces dice, no, es que yo me voy, más bien me voy para no ver esto. No lo tienes que ver, porque lo estás cargando. Antonio y Emelo contaban una historia que me parece muy linda, espero no alejarme mucho de la versión original. Iban dos monjes por un campo y aparece una mujer muy hermosa, con sus ropas completamente mojadas, pegadas al cuerpo. Y les dice, por favor, necesito que me ayuden a cruzar el río, porque está muy alta la corriente. Mi mamá está al otro lado enferma y necesita llegar a casa. El monje mayor mira al más joven y le dice, acuérdate que no podemos tocar a una mujer. El más joven lo mira y se dirige a ella y le dice, sube a mi espalda que yo te voy a pasar. La sube a la espalda, la pasa y continúa en la marcha. Cuando están llegando al monasterio, el monje mayor le dice al joven, cuando lleguemos, debes presentarte ante el hermano superior y decirle que tocaste a una mujer. Y el monje le responde, yo la dejé en la orilla, tú todavía la estás cargando en tu mente. ¿Por qué? Porque es lo que le generó en la mente, el pensamiento. El otro solo hizo la acción y el otro lo siguió cargando. ¿Qué estás cargando? ¿En qué te ha faltado comprensión? ¿En qué te ha faltado aplicar la ley superior? La ley del amor. Todos, absolutamente todos, somos amor total, puro y en potencia. Todos, absolutamente todos, tenemos el software del amor listo para ser instalado en nuestro ser cuando comencemos a limpiar nuestra mente de tanta creencia, de tanto prejuicio, de tanta basura, de seguir pensando que el otro es sospechoso, culpable, malo, que me hace las cosas de gusto. ¿Cuándo lo vas a instalar? ¿Cuándo vas a dejar que ese sofá se instale en ti? Te habló Gloria Royale, facilitadora de escuela, de magia, del amor. Te deseo maravilloso y feliz despertar de conciencia y que hoy puedas proyectar desde tu ser ese amor. Porque por malo que te creas, por mala gente que te creas, por amargado que te creas, por antichévere que te creas, ese amor está latente en ti, esperando que le des paso. Porque hoy estás triste, te sientes solo y abatido, porque te resistes a ser lo que eres, total, completo y puro amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!